Porque tú lo pediste nuevamente en el placer de vivir, la hija de don Miguel Ángel Cornejo, pues yo sé que tú tienes tu luz propia, pero pues a mi hijo lo presentan como el hijo de César Lozano, al rato yo voy a ser el papá de César Lozano Junior. Fíjate que a mí me encanta y además te hice una cosa, yo creo que ni él ni yo queremos borrarnos a los papás, al contrario, es motivo de orgullo y es nuestra bandera. Yo qué orgullo que mi hijo diga que es César Lozano Junior, él es César Lozano Sendejas, pero me encanta cuando dice también su nombre de trabajo es César Lozano Junior, tú no te pusiste la hija de Miguel Ángel, pero no te lo puedes quitar. No. Ella es Ana Paola Cornejo y le agradezco que esté el día de hoy aquí en El Placer de Vivir por segunda ocasión. Sí. Tratar a la gente, tú sabes que es un arte. Es un arte. Una destreza adquirida. Hay gente que se siente herida por cualquier comentario dicho que a otra persona le tendría sin cuidado. Exacto. ¿Cuáles son las cuatro estrategias que tú propones para mejorar las relaciones con toda la gente que me rodea? Exacto. Mira, las relaciones humanas yo creo que es de lo más complicado. A veces tendría que ser lo más sencillo y los seres humanos no las complicamos solitos. Pero bueno, la clave número uno es ser asertivo, el poder expresar lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta o no me gusta, sin dejar, dejando las emociones a un lado. La emocionalidad es lo que a veces nos complica las relaciones, el famoso jarrito de tlaquepaque, de que todo se siente y hay que tratarlo con pincitas. Entonces, cuando yo soy una persona asertiva, pues soy capaz de decir las cosas sin sarcasmo, sin doble sentido, sin herir, sin tratar de convencer. Eso es lo más importante. A veces decimos las cosas queriendo convencer al otro de mi posición y no, es simple y sencillamente expresar lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Si me sentí herida, si me sentí dolida, si me sentí agredida, decirlo así, tal cual. Pero fíjate lo que acabas de decir, sin tratar de convencerte. Exacto. Porque ya es meternos a la vida de otro y querer que los demás reaccionen como yo quiero que reaccionen. Exacto. Y finalmente es una percepción, tiene que ver con nuestras percepciones. Los seres humanos dicen que tenemos la capacidad de percibir solamente el 1% de nuestra realidad. El otro 99% no somos capaces de percibirlo. Entonces, yo no sé por qué la persona llegó a hablarme de esa manera. ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó un día anterior? ¿Qué está pasando en su vida? Que a lo mejor me expresó lo que sentía de una manera, pues a lo mejor que me hirió. Pero entonces no me lo tomo personal, ya no lo decía el maestro Miguel Ruiz. No tomarnos nada personal. Eso es súper importante. Y para ser asertivo, sí o sí, tenemos que dejar la emocionalidad a un lado y expresar las cosas que queremos de forma sencilla y clara, sin adornarlo tanto y sin quererle darle tantas vueltas, porque eso es lo que a veces nos complica un poquito las cosas. El no ser directo. Asertivo. Decir las cosas a la persona correcta, de la manera correcta, en el lugar correcto, pero sin necesidad de querer convencer a la gente. Soy yo y esto es lo que sentí. Me dolió, me caló, me molestó. Exacto. Y tratar de decirlo, si se puede, a los ojos es lo mejor, porque a veces utilizamos el calán inadecuado y a veces lo hacemos por un mensajito de texto que ya están ahorita muy de moda. Y entonces si no le puse la coma, si no le puse la tílece, cambia todo. Por una coma, por un punto, punto y seguido puede cambiar todo lo que estás diciendo. Exacto. Si escribí en mayúsculas, ya me cambió el sentido de la frase. Entonces, bien importante, de ser posible, si es alguien importante al que yo quiero... O el acento. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, pues oye, me pasó hace unos días cuando transmití algo y alguien me pone, oye, estuvo padrísimo lo que transmití. ¿Te gustó? Y yo, pues sí, sí, doctor, la verdad sí, pero me gustó también la transmisión. Vamos con el segundo punto de una persona que quiera mejorar sus relaciones con los demás. Así es. Mira, tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía es literalmente ponerme en el lugar de la otra persona. Es saber y entender que a lo mejor las cosas no están como yo quisiera que estuvieran, pero entenderlo no quiere decir disculpar. Bien importante la diferencia entre ser empático y entender a disculpar una actitud de alguien que a lo mejor no es del todo correcta, pero soy empático y te entiendo y te respeto. Eso es importantísimo si queremos que en una relación las cosas funcionen. Dicen que tenemos que tener grandes dosis de perdón si queremos que las relaciones funcionen y funcionen bien. Uy, qué fuerte está. Dejar a un lado los orgullos. Grandes dosis de perdón si tú quieres seguir con tu pareja, si no, eso se acaba. Se acaba y se acaba muy pronto. Entonces, bien importante. Ya lo viviste. Sí. Con razón te brinda. No, es que me doy cuenta cuando alguien habla con tanta congruencia. Vamos con el tercero. Ser auténticos. La autenticidad es definitivamente una de las cualidades más importantes que tenemos los seres humanos de presentarnos sin máscaras. Yo creo que todos en alguna ocasión o la gran mayoría hemos tenido la oportunidad, espero que tú la hayas tenido en algún momento, de ir a estas casas de los espejos que ponían en las ferias, que nos veíamos distorsionados en todos los espejos, y en unos veíamos más altos, en otros más chaparros, más gorditos, más flaquitos, con la cabeza más grande. Si viviéramos eternamente en una casa de los espejos, llegaría un momento que no sabríamos cuál es la imagen real, porque en todas salimos distorsionados. Lo mismo a veces sucede con nuestras relaciones humanas. Nos vamos presentando con el amigo, con la pareja, con los hijos, con el jefe de diferentes maneras. Y hay un momento que ya no sabemos cuál de todos estos soy yo en realidad. Entonces, el ser auténtico, el tratar de ser yo en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona, es bien importante. Si queremos tener relaciones humanas sanas, tenemos que aprender a ser, no el candil en la calle, la obscuridad en la casa, sino ser realmente, y no tiene que decir esto que voy a ser como soy y que me soporten como sea. Tampoco, hay que tratar de ser nuestra mejor versión para ser amados y no tolerados, nada más. Nada más que me aguanten, sino que me quieran. Exactamente. Y la última estrategia para mejorar las relaciones con los demás. Cuidar mis estímulos. ¿Cuáles estímulos? Sí, los estímulos. Cuando yo recibo, todos los seres humanos tenemos hambre de estímulos, necesitamos recibir de parte de alguien un estímulo incondicionales, de esos, pueden ser desde un físico, como es un abrazo, un beso, desde un espiritual, que es una palabra, o desde uno material, que a lo mejor es una flor o un chocolate. Hay muchas clases de estímulos, hay positivos, negativos, condicionales, incondicionales, que nos llevaríamos una hora de programa. Pero aquí lo importante es saber que si hay una persona que me interese y que quiero y con la que quiero empezar a tener una muy buena relación. ¿Qué estímulo le puedo dar para que...? El incondicional positivo es el mejor que yo puedo dar, independientemente de lo que en un momento dado seas. Por ejemplo, las mamás somos muy dadas las que somos mamás, tenemos hijos. A lo mejor lo que estás haciendo no me encanta, pero el amor que tengo por ti no se acaba. Ahí va a estar siempre presente. Entonces, esa clase de estímulos incondicionales, positivos, hay que tratarlos de dar. Y es muy fácil, a través a lo mejor de un mensajito, de una palabra, de cosas que ni siquiera son muy caras, decirle a las personas que tenemos cerca cuánto las queremos. Cuando corriges a un hijo, estoy totalmente en contra de lo que hiciste, pero eso no tiene nada que ver con el gran amor que te tengo. Exactamente, son dos cosas diferentes. Tus actitudes no me gustan, pero el amor no se pierde. Eso. ¿Dónde te encuentra el público? En redes sociales, Ana Paola Cornejo, y en mi página de internet, igual anapaolacornejo.com.me Si quieres una conferencia inolvidable, Ana Paola Cornejo. Búscala en todas sus redes sociales. Así es. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.